En Ecomedios AM1220, Diplomacia, Política y Economía, la actualidad nacional e internacional con la conducción de Horacio Dabur. Hay un nuevo mundo y para las ideas un mundo nuevo, uno que se hace cada día, se hace modernizándonos, se hace intercambiando, se hace aprendiendo, se hace desde una empresa, desde un negocio o desde el más home de todas las office, se hace con comercios y con servicios. Se hace poniendo en movimiento un barrio, un pueblo, una ciudad, un país. Se hace encontrándole la vuelta, de vuelta y de vuelta, porque inventamos y nos reinventamos. Se hace invirtiendo y arriesgando para hacer nuevos puestos de trabajo. Estamos abiertos y más abiertos que nunca, innovando y creando ideas en un mundo que todos los días se hace. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. El país se hace. Buenas tardes. Buenas tardes, bueno. Buenas tardes, sup Oderes,rankes y Servicios. Bueno, hoy realmente tuvimos una mañana muy movidita. Hoy realmente fuimos invitados a participar en un tema muy importante que fue el Consejo de las Américas. Realmente hemos visto, hemos escuchado a los distintos oradores, esto se realizó como siempre en la República Argentina y en Estados Unidos, ¿cierto? Básicamente hemos escuchado a todos los participantes. Esta reunión anual del Consejo de las Américas se realizó con la participación de funcionarios nacionales y precandidatos, nuevamente como siempre en un formato virtual y en esta oportunidad en la antesala de las elecciones primarias, paso del 12 de septiembre. Fue una reunión bastante extensa, comenzó a las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Para verse desde el portal, ¿cierto? Uno pudo escuchar, que seguramente vamos a escuchar la palabra del presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Natalio Grima, y de la presidenta ISEO de las Américas Associated, la señora Susan Segal. Realmente participaron distintos funcionarios, ¿cierto? El jefe de gabinete Santiago Cafiero, el canciller Felipe Solá, los ministros de Economía Martín Guzmán y de salud Carla Bisotti, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, el presidente del Banco Central Miguel Pese, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, y la ceseora del presidente Cecilia Nicolini. Por supuesto, en la parte política también hablaron los precandidatos a diputados nacionales de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, el precandidato a diputado nacional bonaerense por el espacio Dar el Paso, de la Alianza Juntos, Facundo Manes, y la senadora nacional, Mendozina. Realmente uno empezó a analizar, ¿cierto? Lo que han esforzado cada uno de ellos, y como decía un filósofo, la única verdad es la realidad. Ya lo dijo también el Papa, que realmente en época de campaña cada uno tiene un objetivo distinto a la realidad. Me parece muy interesante, ¿cierto? Escuchar las palabras del presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Griezmann, donde básicamente es expuso y como organizador, por supuesto, de todo este esfuerzo que se realiza durante todos los años. El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios realmente expuso que el país tiene muchas posibilidades, pero esas posibilidades son potenciales. Todos sabemos que es un país rico, no cabe ninguna duda, pero a partir de ahí la situación es distinta. ¿Por qué es distinta? Porque básicamente no trabajamos con objetivos, y entonces cuando uno no trabaja con objetivos es muy, muy complejo. Todos sabemos realmente el potencial argentino, no cabe ninguna duda, y cuando uno empieza a recordar, cuando es el logo famosa Argentina Potencia. Los argentinos venimos de varios meses difíciles. Sufrimos también un gran daño sobre nuestra economía. Muchas veces padecemos por nuestros propios errores. Esta vez sufrimos con lo que está ocurriendo en el mundo. Sin negar este escenario, sin negar las dificultades que apuntan hacia el futuro. No con optimismo, ¿cierto? Ingenuo, pero sí cómo afrontar y superar los desafíos que tenemos por delante. Realmente cuando uno empieza a analizar las palabras, nos damos cuenta que tenemos posibilidades. Sabemos que hay mucho aún por hacer. Con algunas actividades, el nivel de actividad pre-pandemia, que numerosas empresas soportaron las dificultades y cerraron su puerta y por eso se han perdido fuentes de trabajo. Pero también estamos convencidos de la enorme resiliencia de los argentinos. Realmente eso es una realidad. Pero ahí también el Estado tiene que actuar de otra manera. Ante empresarios, funcionarios y candidatos a legisladores, el titular de la Cámara Argentina de Comercio aclaró que la consolidación macroeconómica sostenida del déficit fiscal y la reducción del costo argentino al tiempo que indicó que se necesita generar un clima laboral importantísimo. que para que la actual recuperación se sostenga necesitamos capitales locales y del mundo. Es como decimos siempre, si no hay inversiones, no podemos crecer, no podemos desarrollarnos. De esto no cabe ninguna duda. Pero es necesario, lo primero, tener confianza en nuestra patria. Tener la situación jurídica realmente que dé tranquilidad a los inversores para que no estemos constantemente modificando la regla de juego. Por último, Griezmann señaló, desde la Cámara Argentina de Comercio continuaremos en la necesidad de un sector privado pujante que amplíe sus inversiones. De eso no cabe ninguna duda. También Susan Segal, presidenta de American Society de las Américas también habló hacia adelante, no solo en Argentina, sino también en el mundo. Asimismo agregó, durante la pandemia, por supuesto, que ya han modificado los planes. No estaban programados. Por eso mismo debemos tener políticas de Estado y trabajar en conjunto el área privada, el área pública, pero con objetivos claros. Y un tema muy importante en todo esto es ver de qué manera se pueden sentar en esta previa, a estos pasos, el oficialismo, la oposición y las otras fuerzas para fijar a qué país tenemos que apuntar, porque si no cada uno tiene un camino distinto y vemos las consecuencias en estos momentos de cómo está la situación. Cada día más desocupado, cada día más cierre de negocio, de empresa, cada día más pobreza. Y uno se pregunta desde cuántos años, y ahí padeciese que los dirigentes, aquellos que son los que toman determinaciones, estuviesen en otro camino. Por eso es importante a veces escuchar a los candidatos, pero los candidatos deben tener plataforma y no solamente un discurso, porque los discursos vuelan, y realmente es como a veces decimos, el esfuerzo para lograr un voto más. Lo estamos viendo en las campañas publicitarias, cada uno de los candidatos, y algunos realmente nos dan mucha tristeza, pero ninguno habla concretamente de cómo podemos generar ingresos, cómo la maquinaria empieza a funcionar, cómo realmente, cómo escucho a veces sueldos, ingresos, y uno se pregunta, ¿quién lo puede dar eso? Solamente la máquina, la máquina de generar dinero. Pero hay que ser real, es una moneda que no tiene respaldo, pero esto no viene de ahora, ¿cierto? Esto viene de más de 60 años, de cada candidato, cada ministro de Economía, tiene un librito, ¿cómo podemos modificar esta situación? Por eso a veces uno empieza a analizar de qué manera podemos salir. Y básicamente la prioridad es cómo generamos fuente de trabajo. Y en segundo lugar, el tema de la inseguridad. Y cuando hablo de inseguridad, hablo de que el Estado nos debe proteger. Y todo parte de una base, que es el presupuesto. Si no hacemos un presupuesto real, concreto y alcanzable, esto no tiene solución, independientemente de la idoneidad de los que toman determinaciones. Y yo pienso que hay que terminar con el amiguismo. Hay que terminar realmente con las personas que se incorporan a los ministros, ministerios, y no estar a la altura de las circunstancias. Pienso que tenemos que pensar en una nueva Argentina, en una etapa de conciliación y no de grieta. Si no, el término que usamos siempre, estamos con el Boca y el River. Y realmente a veces pienso que hoy en la Argentina necesitamos otro tipo de dirigentes. Dirigentes que planifiquen. Y después de tantos ministerios que tenemos, no tenemos uno que realmente sea el ministerio de planificación, como ocurre en otros países. Aquellos que dejan de lado la bandería política. Son aquellos que realmente ven como en una empresa, uno puede generar fuentes de trabajo, cómo puede crecer, cómo puede contratar personal. Y acá el único personal básicamente que se contrata es el público. Y ese público realmente, cada vez nos produce un déficit fiscal muy, muy grande. ¿Y cómo lo paliamos? No tenemos exportaciones, no hay inversiones. Entonces es muy sencillo, generar dinero falso. Y yo le digo, escuchando, y hace muchos años, de escuchar un término que cuando una moneda no tiene respaldo, es dinero espurio. Y estoy hablando de hace más de 60 años. Y no hemos mejorado. Es mucho más fácil vivir en inflación. Es mucho más fácil cada vez generar más planes de trabajo. Que son necesarios, porque una familia necesita alimentarse, necesita tener sus medicamentos. Y esto es responsabilidad del Estado. Pero si no entramos en otro camino, vamos a continuar con esta situación. Vamos a presionar. Todos presionan para lograr un objetivo. Y yo vuelvo al principio, ¿cierto? ¿Quiénes defienden a los jubilados? Aquellos que han aportado durante toda su vida. Y el otro día pensaba en algo que es real. Hay publicidad que los medicamentos son gratis. Pero yo me pregunto, aquellos jubilados que han aportado como mínimo 30 años, 40, 50 años, han aportado dinero para que cuando realmente lleguen a la etapa, a la etapa, como dice, de júbilo, y júbilo significa que han cumplido un ciclo en su vida, para que realmente lo puedan disfrutar. Se lo merecen. Porque han hecho sus aportes. Y también tenemos que terminar con todos aquellos países limítrofes que solamente vienen aquí a la Argentina a cobrar su plan, ¿cierto? Y después su voto. Tenemos que ser realistas, tenemos que ser patriotas y no hacer realmente situaciones por un voto más. Pensemos primero en lo nuestro. Y lo nuestro somos nosotros, los nativos. Por eso a veces, escuchando a los candidatos, pareciera que estuvieran en nuestro canal. Y después la lucha es interna dentro de los partidos, ya sea de derecha, ya sea de izquierda. Ayer veía en un programa televisivo tres candidatos de izquierda, ¿cierto? Exigían, porque esa es la palabra, un salario mínimo de 100.000 pesos. Y uno con sentido común, ¿correcto? analizando que un jubilado hoy no llega a 30.000 pesos con una canasta que realmente se duplica. ¿Cómo se genera esto? Entonces me parece a mí que, aparte de exigir, ¿de qué manera se puede lograr ese ingreso? Es como las empresas. Si las empresas van creciendo, se van desarrollando, van a capacitar cada vez más a su personal para que esa empresa crezca y para que tenga mayores beneficios. Y eso lo ato con el tema educacional. Como hablaba recién de la inseguridad, ahora voy a hablar un poco de la educación. Ayer realmente, en un curso muy interesante de Rotary, estuvo realmente exponiendo un expositor hablando de la educación, que fue rector de la universidad, que fue un brillante médico. Y si no tenemos educación, no tenemos educación. Esto no puede funcionar. De esto no cabe ninguna duda. Por varios motivos. Porque básicamente, no hay formación. Fíjense ustedes que hay empresas que quieren contratar personal y lamentablemente no están a la altura de las circunstancias. Y en algo muy sencillo, en las escuelas de oficio, que es algo que realmente puede generar fuente de trabajo real, concreto, es una odisea conseguir un plomero, por decir algo. Entonces uno se pregunta, los dirigentes, los dirigentes, pareciera que tuvieran otro canalle y con otros objetivos. Vamos a vivir hasta el día 12, estas pasos, para ver realmente cuáles son los partidos que van a quedar en pie para el día 14 de noviembre. Pero no vemos planes. Vemos realmente expresiones de deseo. Y realmente estamos ya un poco, como digo, saturados de escuchar tantas chácharas y la situación cada vez más compleja. Y por último, hay que hablar de los temas sanitarios. Realmente vivimos situaciones muy difíciles. A esta altura del partido no tenemos el 30% de personas vacunadas con las dos vacunas. No hay planificación. Y como digo siempre, si hubiera planificación y no hubiese temas ideológicos, esta situación ya estaría superada, no cabe ninguna duda, porque básicamente se está avecinando esa nueva cepa delta que nos tiene preocupados. Nos tiene preocupados porque es muy contagiosa. Pero hay un tema que a mí realmente me preocupa. Sabemos que está viniendo, por un lado. Y entiendo que por un tema político vienen las aperturas. Ya los negocios pueden estar abiertos, como digo yo, hasta las 4 de la mañana. Ahora se habla del fútbol. Se habla de las escuelas, pero básicamente lo que se busca es que la distancia se acorte. Ahora ya somos todos esenciales. Hoy todos podemos viajar en subterráneo, en tren, podemos viajar en colectivo. Ahora, estas decisiones son científicas o son políticas porque después vendrá un cierre fuerte. Y ahí es donde cuando digo yo que tiene que trabajar en equipo. vamos a ir a un corte, vamos a escuchar, como digo siempre, resistiré, porque hay que resistir esto. Adelante. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas, y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos, y me pongan contra la pared. Resistiré, erguida frente a toda, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, resistiré, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemiga sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia, y no reconozca ni mi voz. Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga el cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguida frente a toda, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. resistiré, resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. 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 y y me que realmente cómo se puede generar fuente de trabajo, de esto no cabe ninguna duda. Por eso le voy a pedir al amigo, ¿cierto?, que en la segunda hora pasemos básicamente a partir, ¿cierto?, de cómo la doctora, ¿cierto?, Elena, comienza a hablar junto con el señor Juan Elena con un proyecto muy interesante, muy interesante, que es para generar fuente de trabajo, porque realmente las trayectorias de los empresarios hay que tomarlas como ejemplo, y eso realmente es positivo para generar realmente vocación de estudio, de trabajo, de capacitación. Así que te voy a pedir realmente, Javier, que en la próxima media hora comencemos a través de esa presentación cuando realmente le dimos la posibilidad a la presidenta, ¿cierto?, para que hablase sobre el tema cómo generamos fuente de trabajo. Vamos a un corte y continuamos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Te puede parecer que estás solo, pero somos muchos, somos la gente común, somos invisibles, pero unidos podemos hacernos ver. Miguel Sarelli, precandidato a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires, lista 8, Partido Federal. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Ingreso básico universal ya, plan de pleno empleo ya, economía sana que respete nuestra tierra, democracia participativa y ética pública. Votá proyecto justo, social y humanista. Mario Macitelli, candidato a Diputado Nacional por el Proyecto Justo Social y Humanista. Lista 502 No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gob.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Entendemos lo escuchar a Alberto, hablar todo el día de Macri, a Kicillof, todo el día de Virán, dejate de romper las pelotas que la gente quiere resolver el problema. Ni de un lado ni del otro, del lado del futuro, Florencio Aceviel. Lista 508, frente vamos con vos, línea 1, precandidato a senador provincial por la quinta sección electoral. Tacone Horacio Daniel. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nos unimos para hacer... Tercera fuerza. Y pelear por trabajo para todos y todas. En Buenos Aires, del Caño del Playa y Jordano, Diputados. Frente de Izquierda Unida, Lista 504-1A. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220. Ecomedios.com, AM1220. Estamos con vos, estamos en vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Te puede parecer que estás solo, pero somos muchos. Somos la gente común. Somos invisibles, pero unidos podemos hacernos ver. Miguel Sarelli, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 8, partido federal. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ingreso básico universal ya. Plan de pleno empleo ya. Economía sana que respete nuestra tierra. Democracia participativa y ética pública. Votá proyecto justo, social y humanista. Mario Macitelli, candidato a diputado nacional por el proyecto justo, social y humanista. Lista 502. Informate en ecomedios.com En estos días, los argentinos nos unimos para darle valor a lo esencial. Esencial, sobre todas las cosas, es la salud. Esencial es que planeemos la curva. Esencial es que nos quedemos en casa. Esencial es que tomemos distancia. Difícil no ir a abrazarnos, ¿no? Esencial es que no nos falte lo esencial. Esencial es el trabajo de los que nos cuidan cuando tenemos algo. Y el trabajo de los que están ahí cuando no tenemos nada. Esencial es el trabajo de los que te llevan. Esencial es el trabajo de los que te traen. Esencial es también ponernos a pensar en los que hoy no trabajan. Esencial es entender que el trabajo de él, de ella, de ellos, corre un grave riesgo. Esencial es que los trabajos de todos sobrevivan a esta pandemia también es esencial. Esencial es que defendamos cada fuente de trabajo. Esencial son las pequeñas, medianas y grandes empresas. Esencial es que valoremos y estemos orgullosos de quienes arriesgan e invierten para generar puestos de trabajo. Esencial es tener cada vez más empresas argentinas. Unidos, cuidemos el trabajo. Sumate, escribí tu propuesta en las redes. Es esencial. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Continuamos en Diplomacia, Política y Economía. Estamos en AM2020, Cadena ECO. Ecomedios.com Bueno, vamos a dar algunos títulos de noticias que también nos viene bien, ¿no? Sigue vigente la moratoria porteña hasta el 31 de agosto. Realmente. Los precios de los departamentos en Puerto Madero cayeron hasta el 30%. Nuevos restaurantes en pandemia. Realmente es muy importante realmente el personal, ¿cierto? Los inversiones. Porque están midiendo capitales para realmente entrar en ese negocio. Que me parece bastante, bastante interesantísimo. Los usos de la bicicleta y el auto crecieron en la ciudad realmente en un índice muy importante. La compraventa de inmuebles en la ciudad creció interanual realmente en un porcentaje realmente muy, muy importante también. Algo que a todos los nostálgicos, ¿cierto? Nos recordamos de la Giralda. Aquello lugar que realmente con esas mesas de mármol en la avenida Corriente, a los que nos gustaban y nos gusta, el chocolate con churro, nuevamente está abierto. Así que, si Dios quiere, vamos a acercarnos a cualquier momento para hablar realmente y poder transmitir desde ahí nuestra audición. O sea que, básicamente, parece que la maquinaria empieza a funcionar nuevamente. Y eso me parece que realmente es importantísimo. En la legislatura se debatieron muchos temas de los barrios populares. Cuando hablamos de barrios populares hay que dividir un poco la ciudad. Tenemos 15 comunas. Y ahí vuelvo al tema de los dirigentes. ¿Cómo es posible esta diferencia tan fuerte entre la comuna 4, la comuna 8 y el resto? En muchos temas. Básicamente en el tema sanitario. En el tema de la inseguridad. Por eso, esas reuniones que se realizan los primeros jueves de cada mes, ¿cierto?, con los comisarios de esa zona. Tenemos que realmente buscar soluciones profundas. Y vuelvo al principio, cuando hablaba de los presupuestos. Es muy importante. Hoy en este momento, básicamente, nos damos cuenta que no alcanza. No alcanza el personal, no alcanza los automóviles, no alcanza las motos. Y es la zona donde realmente se necesita mucho más. Cuando uno ve la policía de la ciudad en otros barrios, en otras comunas, y lo compara con la comuna 4, la 4 y la 8, nos damos cuenta que pareciera que los vecinos de esa zona son vecinos de otra categoría. Entonces, me parece a mí que hay que cambiar. Hay que fomentar, ¿cierto?, una muy buena distribución de los presupuestos. Y no solamente pensar en las comunas 4 y 8, básicamente, en épocas como ahora, ¿cierto?, que estamos cerca de las elecciones. Pero a veces tampoco uno como ciudadano común o como vecino, hay temas que no entiende. Y voy a hablar, básicamente, de Parque de los Patricios. Realmente, y uno se pregunta, ¿cómo es posible con todas estas inversiones que se han realizado, ¿cierto?, a nivel de empresas, a nivel de escuelas, a nivel, realmente, y es una comuna donde, básicamente, el Estado, el Gobierno, automáticamente la haya perdido. Son las incógnitas. Son las incógnitas, ¿por qué? Porque los vecinos quieren cambios también. Quieren hablar de otra forma. Y, básicamente, yo eso se lo asigno a dos temas. Al tema sanitario, punto número uno. Porque estamos desbordados. Fíjense ustedes que, básicamente, en la zona de Parque de los Patricios, tenemos la mayor cantidad de hospitales que se encuentran desbordados. Pero no desbordados solamente por los vecinos, sino porque realmente le prestan servicio, ¿cierto?, a otras localidades. Entonces, automáticamente, ahí el vecino, cuando quiere utilizarlo, se encuentra desbordado. Entonces, me parece a mí, y esto cada vez estoy más claro, que debería haber una política de Estado para que todos los funcionarios, todos los funcionarios, se atiendan en los hospitales privados. Y ahí vamos a ver la mejoría de ellos. Porque también ellos tienen, ¿cierto?, el derecho, ¿cierto?, de estar realmente atendidos. Pero en el hospital privado, independientemente de su posición económica. Y ahí se van a dar cuenta, básicamente, todo lo que nos falta mejorar. Vamos, realmente, en esta parte, a pasar esa reunión que mantuvimos, ¿cierto?, para generar fuente de trabajo, con la trayectoria del empresario Juan Helena, con las palabras de Helena de Rossetti, cuando habla de generar fuente de trabajo y de las escuelas de oficio. Así que, Gerardo, adelante. Y yo, lamentablemente, me hubiera encantado acompañarle a Diego. Pero bueno, hace 18 meses que estamos transmitiendo de nuestro hogar, concentrado, cuidándonos. Bueno, ahora vamos, formalmente, a darle la bienvenida nuevamente a Helena, ¿cierto?, que realmente es la presidente del servicio profesional del Rotary, cierto distrito, 48-95, para que nos pueda explicar un poco su tarea, y también el señor Juan Helena, que es presidente de CAEA, para ver si, de alguna manera, tenemos la posibilidad de trabajar en equipo como alianza estratégica. Así, Helena, te escuchamos. Yo sé que mañana vas a hacer una actividad muy importante, vamos a estar presentes, seguimos aprendiendo, y bueno, también lo vamos a invitar a la medida de la posibilidad de San Juan, en la medida que él pueda estar. Te escuchamos. ¿Tenés el...? ¿Está cerrado el...? Perdón, sí, había cerrado antes. Bueno, buen día, Horacio, bueno, mil gracias, un gusto estar nuevamente con vos, con Miguel, con el señor Juan Helena, y con toda tu audiencia. Si es verdad, mañana, a nivel del distrito 48-95, vamos a hacer un seminario sobre todo lo vinculado a las profesiones a nivel de Rotary, que es un comité que fue la génesis de nuestra organización en 1905. Gracias. Que comente un poquitito las actividades que tenemos, que yo creo que hay alguna que tenemos en coincidencia con Juan Helena. Adelante, adelante aquí, Juan, te escucho. Bueno, bárbaro, bárbaro. Mirá, tenemos, tengo cuatro subcomités, uno muy vinculado al que acabas de decir de reconocimientos. Nosotros también, a nivel de gobernación, de distrito, damos reconocimientos a aquellas personas no rotarias, con altos valores rotarios, humanitarios, y que hayan realizado realmente también acciones en favor de la comunidad. Así que te invito, más allá de este reconocimiento que le dio tu club, que podemos, a nivel gobernación, también darle algún tipo de reconocimiento importante. Y el otro tema, más ha llegado a Juan, nosotros hemos gestado desde hace dos años una escuela rotaria de oficios, porque creemos que es muy necesario en nuestra sociedad, donde mayoritariamente, bueno, tenemos pymes, comerciantes, y no todos nuestros jóvenes pueden alcanzar un nivel de tecnicaturas o de profesiones universitarias. Así que el año pasado hemos gestado gracias a entidades educativas, sindicatos, ONG, que nos han brindado talleres y becas gratuitas para que se capaciten en oficios. Juan, hemos conseguido 1.147 becas, o sea que hemos beneficiado a más de a casi 1.200 jóvenes y esto con su efecto multiplicador a sus familias. Realmente la labor es formidable. Antes de dar la palabra a Juan, me gustaría pasar Gerardo un video, ¿cierto? con la trayectoria de Juan. Está muy atado a todo esto. Una mirada al futuro. Juan José Elena, presidente y dueño de tipografía impresora artística, presidente de CAEGA, miembro de FECOVA y de CAME. Juan nació en 1947. Hijo del inmigrante español Juan Elena y de Elvira Canelio. Vivió su infancia y adolescencia en un conventillo de Parque Patricios. Estudió su primaria en la escuela Leopoldo Herrera. Un mediodía de regreso de la escuela descubre la vidriera de una pequeña imprenta. Juan, con solo 8 años, queda fascinado con ese mundo de engranajes, rodillos, letras, tinta y papel. El dueño del lugar lo invita a conocer las máquinas. A los pocos días, Juan consigue su primer trabajo intercalando hojas por algunos centavos. A los 12 años, ingresa a la escuela para técnicos gráficos Quinquela Martín. Durante el día, Juan trabaja de tipógrafo. Al culminar la jornada, asiste al turno noche de la escuela técnica. En uno de los pupitres de su escuela, diseña el logo de su actual imprenta gráfica Tipograf. A los 15 años, compra su primera máquina Minerva a plato. A los 20 años, tiene dos máquinas Minerva y cuatro empleados. Con algunos ahorros, se muda a un pequeño local en San Telmo. Su imprenta se prende fuego. Juan siente que el esfuerzo de 20 años se desvanece entre llamas. Con la ayuda de amigos y motivado por sus hijos, logra rescatar sus máquinas y comienza nuevamente en un galpón prestado y compartido. Juan ahorra, trabaja e invierte. Tiene su primera máquina Updick 360. Comienzan las grandes velocidades dentro de la industria gráfica. Llega el sistema Offset que combina agua y tinta. Juan adquiere con un crédito en dólares la máquina Multilaterra. Elit 1250. El dólar se dispara y cancela la deuda con ahorros. Juan confía en la efectividad de su propuesta de trabajo y sale a competir al mercado. Logra instalarse en su dirección actual, Branson 1186. Sus empleados y sus hijos, Lorena y Diego, lo acompañan. Con las máquinas disponibles, Tipograph, ya es una estructura importante dentro del medio gráfico. Tipograph, impresora artística, diseña, imprime y en Cuadarna. Y en Cuadarna. Finalizan los años 80 y comienzan otros incendios, esta vez en todo el país. Los precios se disparan y saquean comercios. Cierran los bancos que otorgaban créditos de la noche a la mañana. Cambia el gobierno y comienza la década del 90. Juan Elena resiste el cierre de fábricas y comercios. Cambia el milenio, pero los festejos duran poco. El ajuste económico, la desocupación y la incertidumbre son la moneda que reciben los trabajadores y los medianos empresarios como paga por su esfuerzo. Juan va en busca de nuevas oportunidades. Viaja para conocer el alcance de la era digital y entender las nuevas tecnologías. A como creen las futuras generaciones, dona sus anteriores máquinas a la Escuela Quinquela Martín, de la cual fue alumno. Da charlas en escuelas técnicas para motivar a los jóvenes. Expone en ferias y dismunde la actividad de la industria gráfica argentina y expande su experiencia. En 2014, cumple 50 años en la industria gráfica. En Brasil, tipografía impresora artística es condecorada por sus 50 años de trayectoria. Juan José Elena. Una historia de esfuerzo. Una mirada al futuro. Bueno, realmente me parece interesantísimo y realmente toda la trayectoria de Juan. Juan, ya que la hemos escuchado al arquitecto Elena Rosetti, me gustaría que te presentes y ver de qué manera podemos articular, podemos realmente integrarnos con Rotary en toda su escuela. Yo recuerdo cuando nos invitaste, hicimos un acto muy lindo en Parque de los Patricios con los jóvenes en aquel momento, porque uno a veces parece como me dice la familia, ¿cuántos años tenés Horacio? Y yo me recuerdo las cosas y valorizo aquellas que se han fijado en uno. Y en ese momento hicimos un acto muy importante y Juan enamoró a muchos jóvenes. Y en ese momento para mí Rotary recién empezaba. Pero ahora que uno ya lo lleva dentro de uno, me gustaría Juan a ver de qué manera podemos articular toda tu experiencia con Rotary. Bueno, Horacio, el agradecimiento de poder estar en este programa y quería transmitir de que lo que está haciendo Rotary yo lo vengo haciendo dentro de la empresa durante hace muchos años. Inclusive esas charlas motivacionales digamos para los chicos que quedan sorprendidos de cómo empezó este Juan desde los 10, 12 años en una imprenta y pasó más de 55 siendo empresario y sigo estándolo y como bien se vio en el video la trayectoria ¿no? Más en un país tan complicado como este que a todas esas problemáticas económicas que atraviesa el país agregarle un incendio inclusive ahora agregarle una pandemia y a pesar de todo sigo creciendo ¿no? Y con la edad que tengo tengo muchas ganas de divulgar todo esto a los jóvenes ¿no? Y comúnmente decirles que no es todo lo que vemos en la televisión hay un mundo completamente distinto a ese que en este caso esta trayectoria en mí donde comúnmente se dice que las empresas no pueden durar más de 10, 20 años 30 años yo he ido a charlas y bueno la verdad con 700 empresarios donde decían bueno el que tiene 5 años dentro de la empresa levanten las manos 700 personas mucha gente levantó la mano llegaron a los 25 años que levantan la mano ya eran muy pocas menos ¿no? y cuando llegan a 50 años levanté la mano yo prácticamente solo ¿no? porque no hay empresas que perduren y en la creación en la cual comencé de menos 10 no es que la dejó papá sino que es una empresa que la comencé yo ¿no es cierto? y a mí me encanta transmitir seguir transmitiendo dentro de la empresa lo sigo haciendo que entre paréntesis bueno usted la conoce Horacio la empresa ¿no es cierto? y hemos trabajado juntos y realmente por eso Juan me estoy articulando ¿cierto? de qué manera podemos integrar ¿cierto? estos objetivos de Rotary con toda tu trayectoria para los próximos jóvenes y realmente Elena que es la presidente de todo este temario me gustaría ver de qué forma nos podemos integrar ¿cierto? o sea Juan yo soy de la década tuya soy mayor que vos te respeto mucho tenemos muchas cosas en común ¿cierto? hay algo que ayer ayer no ganamos se pasamos pero igual nos llevamos dentro de uno así que ¿de qué manera podemos articular con Juan? me parece extraordinario primero felicitarlo realmente como él bien dijo ninguna empresa heredada empezando empezando de menos 10 es realmente loable y es un modelo a seguir pero para tantísimos jóvenes y empresarios también así que no sé tener de pronto si pudiera participar mañana o de pronto continuar alguna charla entre los tres que podamos tratar de consolidar concretamente algún aporte para estos jóvenes no sé Elena yo lo que te quiero comentar es una cosa dentro de nuestro bendito país ¿no es cierto? Juan Elena inclusive impresora artística Tepora fue premiada en Brasil como trayectoria y en este bendito país no he tenido ningún reconocimiento después de haber participado durante 25 años en la CAME que es la Cámara Argentina de la Mediana Empresa en la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires que he sido secretario de Industria dentro de esa entidad y no he tenido un reconocimiento por eso digo que a veces molesta esto ¿viste? y yo creo que la palmada en el hombro hay que darla ¿no es cierto? a aquellos que realmente generan situaciones y cosas en mi empresa nunca dejó de haber trabajo ¿por qué? porque si no lo invento genero cuadernos genero cosas para regalar a los colegios para regalar a Margarita Barriento en su oportunidad ¿no es cierto? esa es un poco mi filosofía siempre me he dedicado al trabajo y como se dijo en algún momento en algún eslogan político ¿no es cierto? si se puede no hay que bajar los brazos lo único que hay que hacer en este país es trabajar Elena es trabajar una mentalidad una mentalidad que se ha deteriorado con eso con el con el trabajo yo tomo chicos inclusive analizo y hago estudios para ver cómo funcionan es una mentalidad completamente distinta a los años 55 60 65 donde mamá nos decía o trabajás o estudiás y uno para llegar a hacer algo trabajó y estudió y sigo estudiando Elena me han me han me han este he ido a Japón a ver la nueva tecnología en cuanto a maquinaria gráfica he recorrido el mundo y lo primero que hago en cada lugar que voy voy a un museo de las artes gráficas porque me apasiona como ese chico de 8 años ya veía vislumbraba esa función que quería hacer en la vida y te puedo asegurar Elena se me dio todo todo se me dio todo con gran esfuerzo porque le pusiste el hombro desde los 8 años pero es lo único que hay que hacer Elena poner el hombro y apasionarse con lo que uno hace apasionarse absolutamente acá hemos perdido la cultura del trabajo por eso en Rotary a ver que esta es un poquito nuestra función Horacio lo hace muy bien también a ver tratar de ayudar a ver concientizar a nuestra juventud ayudarlo de alguna forma por eso yo empecé con el tema de oficios recuperar desde la plomería como también el asistente dental o el auxiliar de farmacia o la pastelería a mí me gustaría Horacio no sé si te parece que nuestro gobernador Vicente armamos una reunión vía Zoom que te conozca que te integres no te digo como Rotario que sería lo máximo pero no sé tus tiempos pero por lo menos como empresario tener es muy importante que nos des o nos brindes una charla una exposición así que ofrezco tener una una conversación con nuestro gobernador y organizar algo ¿están de acuerdo? yo en el caso me parece perfecto realmente lo conozco a Juan cuando compartíamos aquella mesa en la Federación de Comercio en la uraria y yo en ese momento manejaba la Secretaría de Acción Social ¿cierto? yo siempre estoy más relacionado con la parte social que ya cumplí un ciclo en la parte económica anteriormente entonces a esta altura del partido tenemos otra visión y realmente la parte de integración es lo más importante si Juan está de acuerdo Elena podemos hacer esto y cuando un poco esta pandemia podamos encontrarnos físicamente ¿cierto? porque a veces el estar frente a otra persona estrechar la mano es distinto yo realmente por eso traté hace tiempo de hacer esta reunión a veces los ritmos son distintos uno se da cuenta que los años avanzan y no tiene la velocidad de Miguel que es jovencito ¿cierto? pero de todas maneras vamos hacia adelante realmente pienso que esta integración es muy muy positiva porque con Juan también es como digo siempre ¿no? cuando nos conocíamos nos conocimos en la Federación de Comercio pero aparte tenemos algo en común ¿cierto? somos del barrio como dicen ¿cierto? y los dos somos del barrio de la quema como decíamos y yo esas cosas no los orígenes nunca hay que negarlos ¿me comprende? entonces para mí quiero agradecerles a todos la participación tenemos que buscar nosotros realmente generar fuente de trabajo y esto está básicamente en la educación en mentalizarnos que realmente estudiando podemos crecer podemos desarrollarnos por eso nuestro próximo objetivo va a ser ese generar una escuela de oficios el programa se está terminando yo les agradezco a Juan le agradezco a Elena realmente todo este aporte que han hecho y seguramente esto va a continuar el programa hoy realmente no lo pudimos hacer de la manera que quisiéramos porque básicamente esta entrevista que tuvimos durante toda la mañana nos ha llevado un tiempo tremendo así que estamos con ustedes el próximo martes el próximo jueves a las 13 horas en diplomacia política y economía les saluda Horacio Daúl Horacio Daúl Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticios Toda la información al instante Muchas gracias Con homenajes y un concierto Se celebra el Día Nacional del Vacunador y la Vacunadora Los actos tienen como objetivo Reconocer la tarea y el compromiso De los agentes de salud en el marco De la segunda ola de la pandemia Llegó un nuevo cargamento de Sinopharm Y Argentina alcanza 50 millones de vacunas La ministra de salud dijo esta mañana Que el objetivo que se trazó el gobierno Para el mes de agosto y superar el 60% De los mayores de 50 con dos dosis Lo hemos alcanzado y superado Y estamos llegando al 65% Con el objetivo de alcanzar Las 7 millones de dosis De las segundas dosis Durante este mes Por otra parte el presidente cerrará El Congreso de la Producción y el Trabajo El encuentro se desarrollará En el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada Y contará con la participación De los representantes De las cámaras empresarias Como Adelfa, Adimira Y el Consejo Agroindustrial y dirigentes De la UOM, SMATA Entre otros sindicatos Vía streaming se reúne el Consejo de las Américas Con la participación de funcionarios Y precandidatos La reunión abordará La perspectiva de la Argentina En el contexto de la pandemia Los planes de recuperación económica Y las oportunidades de inversión En el país Junto a las próximas elecciones legislativas Vamos a estar actualizándote la información En todos los boletines Cada hora en Econoticias Luciana Giordano La mejor información Pasó por Econoticias Ecomedios.com Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Pablo Bell, Gabriela de María Recandidatos a senadores provinciales Por la Provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 507 Celeste y Blanca 2 Tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud Es una empresa de medicina Que te da más servicios Más beneficios Y la mejor atención Anota Llama a MGN Salud Al 4629-3351 Podés asociarte ahora Y aprovechar tus aportes Llama al 4629-3351 Y asociate a MGN Salud MGN Salud Llegó para cuidarte Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 Renemp Número 1179-24 El Frente Patriota Es la opción Pro-vida De trabajo Salud Seguridad Y orden Para estas elecciones bonaerenses Es la unidad De todos los que estamos Hartos De la politiquería Y las mentiras De siempre Te convocamos A iniciar juntos El nacimiento De una nueva época Porque con honestidad Coraje Y patriotismo El bienestar definitivo Es posible Alejandro Biondini Diputado Nacional Por la Provincia de Buenos Aires Votá Frente Patriota Lista 312 Lista A Primero la Patria La Cámara de Comercio Italiana En Argentina Ha creado la categoría De socio digital Para que desde la distancia Las empresas pymes Y profesionales Puedan acceder A oportunidades comerciales Cursos online Y asesoramiento gratuito En comercio exterior Economía Créditos Ilegales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 O enviando un mail a ccivaires Arroba ccivaires.com.ar Asociese Los esperamos Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Vengo a trabajar Trabajar Y trabajar Para que el medio millón De chicos que abandonó La escuela en la provincia Vuelva a las aulas Es urgente Y es posible Porque vengo a ofrecer Nuestra experiencia Fernando Compañoni Precandidato a diputado provincial Por la provincia de Buenos Aires Lista 506 Juntos Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Para renovar a la izquierda Héctor Geberlin Diputado por la tercera sección De Buenos Aires Lista 255 Movimiento al socialismo Informate en Ecomedios.com